Bueno, vámonos, pues no nos podemos ir sin trabajar una cumbia peruana y se la vamos a dedicar especialmente a mi madrador El Concho con mucho cariño y mucho respeto A todos los Rodríguez, muchas gracias por la invitación y por siempre confiar en un servidor Ahora nos vamos con unas guitarras peruanas Después de ese tema viene el sonido de Humanei Vamos a bailar ese tema que nos dice que quede grabado en la primera participación de su nuevo instrumento Se llama Recuerdos El Perú de mis amores con la Mexica Bray Y dice Échale el sabor Ya viene el sonido de Humanei Oye que sabor Dice que bien se oye, que bien se escucha El sonido de Esturbio Que bien toca Y dice Oye que sabor Y arriba las chivas Ahí está Y dice Se llama Recuerdos Escucha el mensaje Que cosa Ya va a bailar el valedor El Concho Oye felicidades Y en más Soy tu discurso Tiene que volver Tiene que volver Que Que cosa Ay papá Para tus hijos Tiene que volver ¿Quién? Vamos a bailar sabroso Chula la guitarrita Para mi volador Betito Su canal El Canis Familia Carreño Y dice Se llama Recuerdos El Perú de mis alcoholes Allá 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 Y dice Se llama Recuerdos Para el Chapi Allá México San Juanico Sabor Rabón Rabón ¿Qué cosa? ¿Qué? Nos vamos Colonia La Presa Y dice ¿Qué sabón? Se llama Recuerdos Y dice ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Y qué? Tiene que volver Tiene que volver ¿Qué cosa? Y dice Se llama Recuerdos Dura la guitarrita Y dice Se va Para la familia Rodríguez Para Martín Daniel El Concho El Choy El Chapis El Vegas Hoy felicidades Disturbio Disturbio Sus luces funciones Para Para El Tío Hoy Hasta Texas Dames y caballeros Vamos a dejarlos Hoy en muy buenas manos Nosotros regresamos Más adelante Viene la participación Y nuestro programa De Sonido Timbane Adelante Ed Dfa 2 3 5 5 5 Gracias.